Hola chicos, bienvenidos una vez más al canal. Y en el video de hoy les traigo el episodio número 2 de una serie que comencé hace tiempo y como que la había medio olvidado, pero es que quería probar el producto bastante tiempo antes de hacer la serie y la serie se llama Me Gusta o No, así que si no han visto el primer episodio se los voy a dejar en la cajita de información donde les di mis opiniones completamente sinceras acerca del Nivea Post Shave Balm que se utiliza como primer que si aún no han visto ese video se los voy a dejar en la cajita de información pero en el video de hoy les traigo unas brochas de Sonia Kashuk y son estas que creo que me las han visto en tutoriales si ven mis videos y si son nuevos al canal, hola, bienvenidos pero si han visto mis videos han visto que he utilizado bastante estas brochas así que ya pensé que era hora de darles mis opiniones sinceras acerca de ellas y a ver si me gustan o no, así que si quieren ver si me gustan o no estas brochitas por favor sigue viendo y bueno chicos, esto fue un regalo que me hicieron por mi cumpleaños así que apenas las recibí, supe que quería ponerlas a prueba nunca he probado ningún producto de Sonia Kashuk y creo que Sonia Kashuk la venden en Target nada más podría equivocarme, también creo que he visto que los venden en Amazon pero creo que solo en Target, no lo he visto en Sephora ni en ninguna otra tienda pero esto fue un regalo que me hicieron con 6 brochas les voy a hablar de cada una en particular pero vinieron así y el paquete estuvo súper lindo chicos no se los pude guardar pero vino muy muy bonito presentado así que si consigo la foto se las voy a insertar aquí justico para que vean qué bonito vino presentado siento que la presentación es hermosa y miren qué bello como el diseño es blanco y tiene como unos ojitos en negro y me parece que se ve súper bello y diferente siento que cuando llegue a mi casa las voy a colocar como en un pote transparente para que se vea como el diseño y colocarlas a ellas solitas pero también me encanta que tengan como esto negro y se ven de súper buena calidad chicos de verdad que se ven muy bien, no son de madera aquí en el fondo tiene como, no sé si pueden ver la S y la K de Sonia Kashuk nuevamente tienen todo esto como con ojitos es demasiado hermoso, es como una colección pienso y creo que también es edición limitada así que no sé si todavía la pueden conseguir pero sé que Sonia Kashuk saca brochas siempre he visto muchísimas como les digo en Target y en Amazon y también está esto como negro bellísimamente y las cerdas son negras así que se ve súper elegante me parece y como digo trajo seis y les voy a hablar de cada uno en específico porque hay algunas que amo y hay algunas que no mucho así que como que les quiero dar mi opinión en particular y al final decirles si me gustaron o no y creo que el precio es 16 dólares lo cual por seis brochas está súper bien porque hay brochas que pueden llegar a costar una sola hasta 30 dólares así que como que tener seis sombras para los ojos solo por 16 pienso que está en excelente precio y este es el primer pincel individual que les voy a mostrar es el pincel para difuminar y es gordito y las cerdas me encantan no se han caído y son suaves no son muy suaves lo cual también es bueno pero sí son suavecitas y siento que ya las he lavado y no se cayeron al momento de lavarlas claro, claro fue la primera vez que las lavé así que hay que ver como cuando se laven más adelante a ver si se caen pero esta es perfecta para difuminar cuenca estas son las que más compro tengo varias de morphe y como que son las que más utilizo para difuminar bien la cuenca y todo esto así que esta es mi favorita de todas y me gusta bastante entonces luego está esta que está como súper chiquitita las cerdas pero es súper como buena para difuminar debajo aquí en la línea de las pestañas inferiores o como para colocar iluminador aquí así que sí le encuentro utilidad pero las cerdas son súper chiquiticas y como súper tupidas así que eso es bueno porque hace que el producto no se quede mucho en las cerdas pero a la vez no sé si me hubiese gustado comprar con un pincel tan tan chiquitico pero sí le encuentro como utilidad así que... luego chicos está este que es como para colocar en todo el párpado móvil el producto o la sombra y esta también es no es tan tupida como la anterior y las cerdas como que no tiene muchas cerdas lo cual me desmotiva un poco no siento que sea como lo mejor para colocar el producto ahí pero sé que para eso vino porque este es un set para hacer smokey eye así que esto sé que es para la cuenca no es mi favorito pero sí lo puedo utilizar luego chicos está este pincel que la forma es rarísima la primera vez que lo vi no supe muy bien qué hacer con él lo he estado utilizando para colocar también producto como en mi línea inferior y como para el crease marcarlo un poco más o perdón el crease no la cuenca y es súper tupido chicos y como las cerdas son súper chiquiticas no sé si lo pueden ver lo tupidito que es pero no es uno de mis favoritos no le encuentro mucha utilidad y si ustedes saben para qué otra cosa puedo utilizar este pincel díganmelo en los comentarios de verdad que sí lo he utilizado porque me gusta las cerdas y eso pero no lo he encontrado como mucha utilidad he pensado que lo puedo como también aplicar en la cuenca pero no sé si es como el más adecuado para hacer eso luego chicos este me encanta me alegra muchísimo que hayan incluido un pincel así como angular porque este sirve no nada más para las cejas sino como para hacer para difuminar el delineador o para aplicar también abajo si queremos que esté muy muy pegadito a la línea inferior de las pestañas y Dios mío hacen demasiado ruido bueno continuemos como ustedes lo ven un poco grande he comprado con otros pinceles para las cejas pero de verdad que me encanta muchísimo y la última brocha de la colección es esta y esta de verdad que no le he encontrado ningún tipo de uso mírenla es como no sé no tengo ni la menor idea para que pueda utilizar esta brocha lo he pensado tanto pero no tengo ni idea así que si saben ustedes díganmelo por favor porque no la he podido usar la he usado para cosas que sé que no necesita ser usada así que no le estoy dando como su uso al mayor pienso pero esta como que me desmotiva un poco porque si yo que conozco algo de maquillaje no sé cómo usarla esas personas que son principiantes si están comprando este set de brochas o uno parecido que tenga este tipo de pincel por primera vez se van a quedar igual de confundidas que yo así que si saben como para qué le puedo dar uso a este pincel miren qué tupido es es como plano y es súper tupido así que por favor díganmelo para que lo puedo utilizar y bueno chicos eso fue como que todas mis opiniones acerca de cada uno en individual ahora les voy a dar como mi reseña en general me encanta como lucen son súper bellos se ven súper bien para colocarlos en como en su cuarto donde ustedes deseen hasta en el baño se ven súper lindas aunque no les recomendaría como tener brochas en los baños por la humedad pero igualito en cualquier lugar donde la coloquen hace como muy bonito decoración son hermosas me encanta el diseño me encantan las cerdas les digo no son muy suaves ni muy duras así que siento que están perfectas de seis chicos siento que cuatro son excelentes siento que estos cuatro los voy a estar utilizando muchísimo y estos dos que son como los que no los entiendo mucho aún no sé si los voy a utilizar mucho o no realmente no tiendo a agarrar por ellos ya que no sé muy bien qué uso les puedo dar pero estos cuatro chicos me encantan me encanta este que es para difuminar me encanta este como para colocar el iluminador aquí este me gusta también porque también lo puedo colocar como el iluminador debajo de la ceja y este para difuminar el delineador o para las cejas es hermoso así que estos cuatro voy a estar utilizándolo muchísimo pero en general si me gusta este producto si lo recomiendo porque siento que valen la pena por el precio que estás pagando siento que las cerdas son de muy buena calidad como digo los lavé ya y no se ha caído ni una sola cerda y es más la jalo y no se vienen así que siento que sí son de muy buena calidad estas brochas de Sonia Cashew sí las recomiendo no sé cómo serán sus otros sets pero si son como del mismo margen de calidad me encantan o se las recomiendo también así que chicos si llegan a ver este set en Target o en Amazon no duden en comprarlo de verdad que siento que sí vale la pena y más por el precio y por la forma en que lucen son hermosos son diferentes no son ese típico brocha de madera que se ve como muy plain o muy normal así que si llegan a poder tener la oportunidad de colocar sus manos encima de estos se los recomiendo chicos y bueno mis amores eso fue todo por el video de hoy espero que les haya gustado y si fue así por favor no olviden ponerle manito arriba y suscribirse al canal para que la familia siga creciendo listo el primer episodio de la serie me gusta o no me gusta véanlo está en la cajita de información les mando un besote gigante cada uno de ustedes mandarle un saludo especial a Ariana Guerrero un besote preciosa a María Gabriela Ángel Medina y Silverio Alejandro un beso a cada uno de ustedes muchísimas gracias por todo su apoyo son increíbles y nos vemos en mi próximo video un beso chao chau